Estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar, acompañados de las autoridades académicas de esta casa de estudios y del Movimiento por la Paz y la Vida, hicieron la declaración de sus espacios libres de violencia y de protestas. Hoy, la actividad más bonita que hemos realizado es la declaración del IUTE como territorio de paz, que está en conjunto con unas actividades deportivas y recreativas en la institución. Esta es una bonita actividad que tienen que hacer en toda la universidad, no importa que sea pública, privada, de verdad, involúcrense. Por su parte, la subdirectora académica del IUTE afirmó que estas actividades están contempladas en el Plan de la Patria 2013-2019. Justamente nuestro presidente, comandante eterno, Hugo Chávez Fría, nos dejó bien claro dentro de lo que es el Plan de la Patria, todas esas directrices para abocarnos en una cultura de paz. En este mismo orden de ideas, se destacó la importancia del Movimiento por la Paz y la Vida como proyecto bandera del Ejecutivo Nacional. Y por eso el presidente Nicolás Maduro ha lanzado este Movimiento por la Paz y por la Vida, para que precisamente estemos compenetrados, estemos unidos, independientemente de cualquier ideología política, razón social, ideológica o religiosa, todos tenemos un solo objetivo, que es sacar a Venezuela adelante por un mejor país. Con esta declaratoria, el compromiso del Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar, más allá de la formación de nuevos profesionales, se enmarca en la contribución de construir una nueva sociedad.